Una propuesta de Vox, atentos, en el Distrito de Hortaleza de Madrid, para prohibir que los menores extranjeros no acompañados se sienten en las paradas de autobús cercanas de un centro de acogida. O sea, esto es Vox yendo al siguiente nivel. ¿Qué ha pasado? Bueno, a ver, vamos por partes. Ha presentado una proposición en la Junta Municipal de Hortaleza para tomar medidas contra lo que ellos llaman ocupación indebida, de las paradas de autobús por parte de menores extranjeros no acompañados, por parte de mena o menas, como quieren llamarlos ellos para que suene así como a banda terrorista. ¿Por qué? Pues porque dicen que los menores se sientan y violentan a las personas que están cerca, en especial a las mujeres, a las niñas, a las mujeres mayores, etcétera, etcétera. Es cierto que ahí hay un centro de menores y organizaciones como Somos Acogida señalan que estas afirmaciones de Vox son falsas. Lo que sí señalan es que el centro, que es un centro que simplemente donde van a dormir y dan comidas, generalmente no tiene los recursos para atender a los niños que hay, los menores que hay. De hecho, ahora mismo alberga más de 100 menores y está planificado para 35, por un máximo de 35. Entonces, esta es un poco la realidad y que los menores, como se aburren y no se pueden ir demasiado lejos del sitio, en muchos casos se sientan aquí y allá, siendo uno de los sitios la palabra del bus. Eso es todo. Martínez Almeida, por su parte, pues bueno, ha hecho la suya típica, ¿vale? También, como estos ni de izquierdas ni de derechas. Todos sabemos que la derecha siempre está intentando decir que no es de derechas. Y bueno, ha dicho que perseguirán cualquier comportamiento indebido, pero sin comprarlo de Vox, que les parece racismo y demás. Es decir, comprando un poco de Vox, ¿no? Es decir, de estos estigmas, estas propuestas que solo los aumentan y además que ignoran las causas reales del problema, ¿no? Como la sobresaturación de los sistemas de cogida y la criminalización de gente, que en muchos casos son, esto es muy importante, niños o adolescentes. Porque, ¿cuál es el perfil de los menores no acompañados? A mí siempre me parece esto vergonzoso. La mayoría en España tienen 16 a 23 años. Los que están en centros de menores ya no son mayores de edad, pero se considera que son como ex mena porque eso es útil para ciertas cosas. Muchos de ellos, aunque esta es la edad mayoritaria, 16 a 23, la media es 20, hay bastantes de menores, o sea, de menos edad. Digamos que son los de menor edad los que están en estos centros. Son mayoritariamente hombres y mayoritariamente de África, ¿vale? Marruecos, Gambia... Los datos sobre la criminalidad nos dicen que no. Hay fuentes diversas nos dicen que como la mayoría de menores. Y ahora con el tema de cómo se utiliza esta palabra para criminalizarlos, ¿no? Porque lo de MENA es muy interesante para esconder que son menores, son niños, en muchos casos. Y el tema, muy importante, de cuántos hay en España. Porque hablamos mucho de MENA, ¿vale? Por suerte, últimamente no tanto, pero se habla un montón. Y la extrema derecha utiliza siempre, cuando ve a alguien con capucha, mira, los menas, mira, un nena, tal vez que te quiere vintiendo. En España hay concretamente quince mil cuarenta y cinco menores extranjeros no acompañados y jóvenes extutelados. Quince mil. En España tenemos una población de cuarenta y seis millones de personas, cuarenta y cuatro no exactamente cuál es la población de España en este momento. Por quince mil personas, entre niños y adultos, están criminalizando. De hecho, cuando se hizo esa campaña atroz en Madrid, contra los MENA, habían ciento setenta MENA o por ahí. Además de eso, la mayoría de los MENA se encuentran en Canarias, ¿vale? En Canarias están la mayoría. O sea, en Madrid no sé cuántos pueden haber ahora mismo, pero a lo mejor hablamos de dos mil, tres mil total. Madrid, región con muchos millones de personas. Además, de hecho, estos hablan del efecto invasión, del efecto llamada, etcétera, etcétera, etcétera. En dos mil veintiuno, los MENA, un treinta y cinco por cien tenían dieciséis y diecisiete años. Dos años más tarde, el total del colectivo bajó a un catorce por ciento de los que tenían esta data. ¿Qué significa? Que están habiendo menos, ¿vale? Que están viniendo menos y, en especial, el tema de que tienes a muchos más que son más jóvenes, ¿vale? Es decir, hablamos de casos de niños a los que se están persiguiendo por esto, que parece bastante grave. Esto es una agenda para buscar un chivo expiatorio y para marcar y para vender ese racismo asqueroso que tiene Vox, ¿vale? Sobre una comunidad muy pequeña, sobre gente que no puede defenderse porque no tiene ningún tipo de poder social, no tiene arraigo, no tiene nadie que le ayude, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias. Gracias.